¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan nuevamente con ustedes haciendo un video? En esta ocasión reunidos una vez más para una reseña y para no perder la costumbre seguimos en nuestro octubre de Halloween reseñando relatos cortos de terror, esos relatos que tanto nos gustan y que nos aterrorizan todas las noches. Hoy le toca al señor Stephen King y vamos a estar hablando de un relato llamado El Coco. Este cuento se encuentra en la antología de El Umbral de la Noche. Esta edición que tengo yo es de Dorby Fabry de tapadura. Es una edición bastante linda aunque tiene sus detractores a los que no les gusta pero a mí esta edición la verdad que me gusta bastante con un lomo así estilo dorado. Está bastante bueno, me gusta. Bien, ¿de qué trata este relato del señor Stephen King? En El Coco vamos a conocer a un señor de unos 28 años llamado Lester Billings. Él es oriundo de Nueva York, una persona que está divorciada y ha tenido tres hijos. Cuando comienza el relato, vamos a conocer a este señor que se encuentra en una sesión de terapia, una especie de psicólogo, del doctor Harper. La historia comienza así. Lester le dice al señor, mire, yo vengo simplemente a contarle algo. Yo tuve tres hijos y los maté. Pero déjeme que les cuente cómo los maté. Este doctor no le tomaba mucha importancia. Dice, este hombre está completamente loco. Bueno, vamos a escucharlo. Y así Lester Billings va a empezar a narrar una historia que ha sucedido en su vida cuando sus tres hijos vivieron, desde que nacieron hasta que fueron muriendo uno por uno. El primero de los hijos se encontraba durmiendo cuando era bebito en la cuna y siempre que el padre lo saludaba para irse a dormir, el nene se ponía muy triste, se ponía muy perturbado, se ponía a llorar. Y le decía, por favor, que no apague la luz, que estaba el coco en el placar. Obviamente el padre a tomar esto dice, bueno, es normal y los chicos a esta edad, así que no le dio mucha importancia. Hasta que un día su esposa entra a la habitación del niño y lo encuentra totalmente muerto. Con la mirada de los ojos abiertos, mirando hacia la nada misma, totalmente sin vida. Aquí empieza el misterio porque Lester Billings le parece estar viendo cada vez que miras el placar una sombra, algo que se acerca, algo que hay por ahí. No sé si le has pasado alguna vez a alguno que dice, me pareció ver a alguien ahí al costado o que me ha pasado por detrás. Bueno, él tenía esta situación todo el tiempo. Relacionado a esa puerta que daba justo enfrente de su cama, la puerta de su placar. Y bueno, ahora veremos, a medida que pasa el relato, yo no se los voy a contar, lo van a tener que descubrir por ustedes mismos porque es imperdible. ¿Qué es lo que sucede en esta historia si el coco existe, el coco no existe? Esta gran leyenda conocida hace cientos y cientos de años que ha asustado a tantos chicos durante muchísimo, muchísimo tiempo. Es un relato de King muy conocido, creo que tiene una adaptación cinematográfica, no recuerdo bien, y la verdad merece mucho la pena. Les recuerdo que lo pueden encontrar en El umbral de la noche, es una de las mejores antologías de King, en mi opinión. Tiene grandes, grandes relatos. Bueno gente, gracias por haber compartido este tiempo conmigo y haber escuchado esta reseña, espero que les haya gustado. Les dejo las redes sociales aquí abajo, como siempre, para que sigamos charlando, me pueden hablar, consultar de lo que ustedes quieran. Y bueno, nos vemos la próxima con un video más. ¡Gracias!